Corte 44 Está de llegar la solución del desabasto Hemos visto que el llamado hecho por el gobernador Enrique Alfaro Por un servidor y por todos los presidentes municipales Empieza a tener eco en la federación Afortunadamente ya nos escucharon Y poco a poco, muy poco a poco Pero mejora el abastecimiento de gasolina En la zona metropolitana de Guadalajara Muy en concreto en el caso de Zapopan El lunes de esta semana habíamos iniciado con el punto más bajo Donde solamente 4% de las estaciones de servicio Tenían gasolina Magna y Premium Afortunadamente el día de hoy ya ha subido a 16% Lemus Navarro detalló que las estaciones de servicio Que concentran la mayor cantidad de combustible disponible Se encuentran en la zona de carretera Colotlán Juan Gil Preciado y algunos puntos del poniente del municipio A 20 días de que inició el desabasto de gasolina en Jalisco El presidente del Fideicomiso de Turismo de Guadalajara Francisco Martínez Quien advirtió que 5 cadenas analizan cancelar la construcción de hoteles en la capital del estado Con inversión de 300 millones de dólares Hoy por hoy, al día de ayer, tengo informes de 5 de estos proyectos que están en duda de que vengan a la ciudad Entonces, sí hay afectaciones directas y claras y cuantificables en la zona metropolitana Que van a afectar directamente a las inversiones futuras de nuestra ciudad Los representantes de cada uno de los sectores productivos de Jalisco Ofrecieron rueda de prensa conjunta para hacer un llamado al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador A fin de que ponga fin a la crisis Gracias por su compañía Continúe en nuestra programación habitual ¡Gracias por ver el video!